Música Hablemos del Bocentán, es un medicamento antagonista de receptores de endotelina, fármaco antihipertensivo ¿Para qué sirve? Está indicado como tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, la presión arterial alta en los vasos sanguíneos que llevan sangre a los pulmones Hipertensión pulmonar primaria, idiopática y hereditaria, en la que no se identifica la causa o que es heredada Tratamiento de hipertensión pulmonar causada por esclerodermia, sin enfermedad pulmonar intersticial, significativa Este medicamento funciona al detener la acción de la endotelina, la sustancia que causa que los vasos sanguíneos se estrechen, evitando el flujo sanguíneo Tratamiento de esclerosis sistémica, el crecimiento anormal del tejido conectivo, que forma parte de la piel y de los órganos Esclerosis sistémica con afectación digital ulcerosa activa Tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar asociada a cortocircuitos sistémico-pulmonares de tipo congénito Causado por defectos congénitos del corazón de nacimiento, que causan un flujo anormal de sangre Este fármaco disminuye la resistencia vascular pulmonar y sistémica, aumentando el gasto cardíaco sin aumento de la frecuencia Usado como tratamiento de úlceras digitales en pacientes con esclerosis sistémica progresiva Úlceras en los dedos y manos y pies Reduce el número de úlceras nuevas, digitales, que aparecen Este medicamento mejora la capacidad para hacer ejercicio en este tipo de pacientes, previniendo que los síntomas empeoren El medicamento baja la presión sanguínea en los pulmones, ayudando a que su corazón bombee la sangre de forma eficiente Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Debes saber que el uso del medicamento puede causar daño hepático Se sugiere monitoreo mensual en la función hepática Existe riesgo de depresión medular, por lo que se valorará el hematocrito de forma periódica Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido problemas del hígado, insuficiencia cardíaca, si ha tenido fenicitanuria, retención de líquidos, diabetes, trastorno autoinmune como artritis reumatoide o psoriasis o trasplante de corazón o de riñón Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos Hipersensibilidad al medicamento No en insuficiencia hepática moderada o grave Y no en concomitancia con ciclosporina A Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como anemia, descenso de hemoglobina, reacciones de hipersensibilidad, dermatitis, prurito, erupción cutánea También se puede presentar cefalea, síncope, palpitaciones, rubor facial, hipotensión, congestión nasal Además de dolor toráxico, visión borrosa, urticaria crónica Además de diarrea, prueba normal de función hepática, eritema, edema o retención de líquidos Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta